La necesito porque tengo prótesis de cadera y me facilitaría muy bien porque me canso mucho al caminar. Mi nombre es Mercedes Albarrán Vázquez, soy servidora y mi esposa es José Alejandrino Amador Carrillo Bautista. Es una emoción porque sé que nos va a ayudar y nos va a apoyar muchísimo con la silla que nos va a brindar. Gracias por ver el video.